A esta hora hay información en redes sociales, directamente del Tribunal Supremo de Justicia. Escrito, Sala Constitucional del TSJ suspendió la actual Dirección Nacional del Partido Patria para Todos y designó una nueva Junta Directiva AdHot. Leemos la nota. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de la Organización con Fines Políticos Patria para Todos, PPT, por lo que se designó una nueva Junta Directiva AdHot para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario del mencionado partido, presidida por la ciudadana Ylenia Medina, en su condición de Secretaria Nacional de Organización y la Secretaría General Regional de las Ciudadanas, Lizeth Sabino y Beatriz Barraes. Indica la sentencia número 0122-2020 que en componencia del magistrado Juan José Mendoza-Jover, con las mencionadas ciudadanas, deben cumplir las funciones directivas y de representación del PPT, dirigir el proceso de reordenamiento organizativo y democrático interno. Es estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estatutos y la declaración de principios de la referida organización con fines políticos, designar las autoridades regionales, municipales y locales. Agrega el fallo de la sala del TSJ que dicha Junta Directiva AdHot podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto del propio Patria para Todos. En el presente caso, la sala del máximo tribunal se declaró competente y admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos y las ciudadanas, Ilenia Medina, Lizeth Sabino, William Rodríguez, Carlos Martínez, Vladimir Miro, William Montaño, José Bracho, Osvaldo Andara y Pedro Key, quienes el día de ayer, y nosotros se lo mostramos por la pantalla de venezolana de televisión, acudieron a la sala constitucional del TSJ a elevar la propuesta, la denuncia y ahora mismo es admitida y puede participar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre utilizando todo lo que es el reiteramiento dentro del partido político rumbo al 6 de diciembre. Así cerramos esta información de último minuto. Cualquier otro hecho noticioso por la mejor pantalla del planeta, la de venezolana de televisión.